Prepárate porque en este vídeo vamos a conocer mejor y de manera rápida y directa el set de Lego de Seficar de Aston Martin y AMR 23. Este es el set 76925. Está formado por 564 piezas y está recomendado a partir de los 9 años de edad. Incluye dos figuras. Cada maqueta de los Aston Martin viene con una minifigura de un piloto con indumentaria y casco de Aston Martin. El tiempo aproximado para construir este set sería de unos 65 minutos más o menos. El safety car de Aston Martin cuenta con numerosas características de diseño de la versión real, como la barra de luces del techo, una pegatina del botón de control de luces en el habitáculo y luces traseras. Mientras que el coche de carreras AMR 23 está equipado con halo de seguridad, alerón trasero y logotipos de los patrocinadores. El set terminado del Aston Martin AMR 23 mide aproximadamente 4 centímetros de altura, 19 centímetros de longitud y 7 centímetros de anchura. Este es un set muy especial para coleccionistas de maquetas de coches o amantes de la marca de vehículos de lujo. Puede que también te interese saber que LEGO tiene más sets similares como el coche de Fórmula 1 de McLaren 2023 o el Audi S1 e-tron 4. No dudes en comentar tu opinión o tu experiencia. Así ayudas a la comunidad a mejorar sus colecciones. Si quieres saber más, te dejo los enlaces en la descripción. Suscríbete y dale a like para no perderte los nuevos set y estar informado de los mejores precios y noticias sobre LEGO. Hasta el próximo vídeo.